Pues ahí tenemos nuestra calaverita dentro de nuestra Santa Muerte, la cabecita de nuestra Santa Muerte, a ver si se alcanza a ver ahí para que la vean, ahí está, ahí la tenemos dentro y pues bueno, aquí este es el kit que te voy a mandar de Jala Jala, es magnífico si tu pareja está a un lado tuyo todavía, pero se porta mal contigo, anda peleando contigo, bueno no te preocupes más, aquí tenemos la solución, te mando el kit completo de Jala Jala Atayiente del Amor para que tu hombre ya no pelee contigo, se quede contigo, son tus velitas preparadas únicas y exclusivamente para ti, tus jaboncitos y tu perfume, así que bueno, no, no sufras más por amor, aquí tenemos la solución, recuerda que estos no los tengo aquí nada más al alcance de la mano, hay que prepararlos para cada una de ustedes, tú tienes que hablarme, pedirme tu, tu material, decirme mire yo quiero mis jabones, yo quiero el kit Jala Jala Atayiente del Amor y yo te hago tus veladoras, te las preparo, tus velas de amarre, tu, tu perfume y tu jabón, recuerda que ese no es cualquier jabón, desde que se está haciendo, desde que estamos haciendo, tenemos la glicerina para hacer el jabón, se está preparando que este jabón ayude a fulano, ayude a fulana de tal para que atrape el amor de fulano de tal, que llene su cuerpo de energía de atrayente para que llegue a dominar el cuerpo, el alma y el espíritu de fulano de tal, y se dice el nombre tuyo y el nombre de tu pareja desde que estamos haciendo el jabón, desde que estamos mezclando la, la, el, los materiales secretos que usamos para hacer tu jabón, lo mismo con las velas, se prepara de cero, se pone tu nombre, el nombre de la pareja que tú quieres dominar y se dice lo siguiente, que con esta vela, que esta vela alumbre el camino de fulanito de tal para que vuelva al lado de fulanita de tal y que nunca se vaya a ir, que esta vela sea la luz que mantenga unidos a fulanito de tal y fulanita de tal, así que aquí tenemos los nombres tuyos y de él, aquí tenemos los anillos abajo que nos van a dar el matrimonio que estés pidiendo, y pues bueno, lo mismo pasa con tu perfume, así que esto es único y exclusiva por cada uno de ustedes, hay un kit especial para ti, así que pídelo, este es el kit de Jala Jala de Amarre de Amor, así que bueno, pídelo al 316-440-0979, 316-440-0979. ¡Gracias!